Fede, momento tuyo de ir allá, a la escotilla que te está esperando muy contenta. ¿Qué pasa? Que no está yendo. No, Camila. ¿Qué pasó? No sé si ir. ¿Por qué no sabes? Porque, ¿sabes qué? No me convenciste de que vaya. Ah, bueno, ahora lo tengo que convencer para que vaya. Decime algo, sí, Camila, decime algo con Vicente, a ver. Y Vicente, Vicente, ¿te faltó? Vicente no vino hoy. No, no, Camila. No, no con Vicente, o sea que esté Vicente acá para que me... Bueno, ya entendí, ya entendí. Sí, voy a... déjame pensar. Cuando venís, te prometo que te voy a dar la absolución de los chistes malos y siempre me voy a reír de tus chistes mucho. Los chistes son buenos, Camila. Te voy a decir algo, yo te regalé un abrazo y un te quiero. Sí. Ahora te regalo un solito. Ah, qué lindo regalo. Fede, pero un regalo tenía que hacer. Me está tomando el pedo con los regalos. Me está tomando el pedo con los regalos. Bueno, Fede, te están esperando para jugar. ¿Cómo? No los hagas esperar más. No, no, es el precalentamiento, porque vos no sabés las cosas que hay que pasar por acá, ¿entendés? No, es verdad. Si uno no precalenta bien, ¿se puede... Es guinzar. Sí, claro, claro, claro que sí. Pa. ¿Viste? Chau, Fede. Chau, chicos, van a ver un dinosaurio, ¿eh? Me parece que van a ver un dinosaurio hablando de encuentro de dinosaurios. Acá adentro hay dinosaurios. Voy a ver de qué especie es y vengo. Chau. Cuidado, cuidado que no se mueva mucho. Ahí va. Ahí tenés, cerquita. Ahí está, es un cráneo de dinosaurio. Parece un pequeño dinosaurio rey. Puede ser un bebé. Ahí está. Ahí está. Saliendo. Ahí está. Ahí no. Está bueno. Qué lindo. Vamos a buscar. Ahora sí, al integrante de esta casa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Estoy en la casa de Miqueas, amigos y amigas de Caja Rodante. Estoy con... Gustavo. ¿El? Papá. Papá, el Gustavo. Entonces, acá está Miqueas, preparado para jugar. ¿Cómo te sentís? Bien. Perfecto. Estamos acá, entonces, para calentar un poco el ambiente, ir preparándonos. Contame, ¿este es tu patio? Sí. Estamos en el patio de Miqueas y por lo que estoy viendo por allá, hay una casa de árbol. ¿Puede ser? Sí. Contame un poco de esa casa de árbol. ¿A qué jugás ahí? Mi papá a veces me da... me da... va a pelear su trabajo porque a veces no le sirve y jugamos que trabajamos. Muy bien, está muy bien. ¿La construiste vos la casa? Sí. A mano. A mano. Miren, por favor, la casa de árbol que tiene Miqueas acá. Increíble. Hermosa. Una envidia total por mí porque me encantaría haber tenido una casa de árbol, pero bueno, está buenísima. A mí también. ¿Tenés ganas de jugar? Bueno. ¿Estás preparado? Sí. ¿Color preferido? Rojo. El rojo, perfecto. Lo voy a pasar al teléfono a Miqueas. Prendelo con el botón amarillo. Abrilo. Ahí va. Fijate si escuchás a Eugenia bien. No, soy Camila. Hola. Hola. A jugar. Hola, hola, Miqueas. ¿Me escuchás? Sí. Muy bien, Miqueas. Bajá un poquitito la tele porque me estoy escuchando del otro lado. Ahí va. ¿Cómo estás? Ahí está. Tenemos un delay importante. Bajá, bajá, bajá la tele. Bajá, bajá, bajá el volumen hasta que quede... Bajá, papá. ¿Estás listo para jugar, Miqueas? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien, así me gusta. Qué linda casita del árbol te construyó tu papá, ¿eh? Qué linda casita del árbol. Queremos que nos invites a Fede a mí a jugar a tu casita del árbol cuando quieras. Entonces, Miqueas, tenemos el récord de caja rodante en el pregunta y la respuesta es de 10 repreguntas. ¿Vamos a tratar de pasarlo? ¿Dale? Muy bueno. Bueno, tengo el reloj atrás a mis espaldas. Cuando yo diga ya empiezo con la primer palabra, que vos tenés que hacerme la pregunta de esa palabra. No una definición, sino una pregunta donde esta palabra sea la respuesta. ¿Está bien? Bueno. Dale. A la una, a las dos y a las tres. Piedra. Piedra. ¿Qué tiro? Piedra. Ahí va. Objeto con qué... No, una pregunta, ¿no? No una definición, una pregunta. ¿Cuál es el objeto? Pasamos. Alfombra. Piedra. Alfombra, alfombra. ¿Qué se pone en el piso antes de...? Vamos, pregunta. Claro. ¿Qué pongo en el piso para decorar? Muy bien. Anteojos. ¿Qué uso para...? Para... ¿Qué uso para ver bien? ¿Qué uso para ver bien? Muy bien. Miedo. Miedo. ¿De qué tengo miedo? No. No. ¡Ay, tiempo, Miqueas! ¡Miqueas! Bueno, te quiero contar que no llegamos a batir el récord. Hicimos dos preguntas correctas. Nos falta entrenamiento, pero podemos entrenar todos juntos en la casita del árbol, porque yo sigo insistiendo que la casita del árbol es hermosa. Gustavo, papá, te felicito por haberla construido a manos. Un lindo regalo para el hijo construir siempre cosas a mano y regalárselas. Muy bien. Bueno, Miqueas, te mando un beso enorme y gracias por participar en Caja Rodante. Volvé a llamar. En un tiempito volvemos a jugar y seguramente vas a volver a superarlo. ¿Está bien tu marca? Un beso grande. ¿Querés mandarle un saludo a alguien, Miqueas? ¿Se fue, Miqueas? ¿Se nos fue, Miqueas? ¿Quién? ¡Ahí estás! ¡Qué susto! ¿Querés mandarle un beso a alguien? Eh... A todos. ¡A todos! Muy bien. Y un beso grande de todos nosotros para vos, Miqueas. ¡Chau!